Trap, 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 trap Trap, 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 trap Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapplers, double-dure y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, y a través de esta música Las divas mías no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, y a través de esta música El espíritu del señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos Y amor a los afligidos Por ejemplo tú, que estás abatido Detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido Llena de cosas que nunca has vivido Tome posible que lo tuyo Bacanería y avería Dicen que tienen pistola Y tiembla cuando venga una patrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles Todas las noches con la mujer mía Yo quisiera que tú me dijeras Dónde rayos que amanece la tuya Tú quieres ser trapestar Yo estar sobre la roca Así como el dios sobre el mar En mi corazón desemboca Dos mil años pegados mundialmente Por lo que salió de su boca Ustedes pegan un disco Y en dos años no hay quien lo conoca Vale, vale más la salvación Vale, en oración y comunión Con el pecado sale Nosotros no somos iguales Nosotros sí somos reales Por más que tú tires Que huele y que jale Con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo Y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo Es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones Le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas No saben que son princesas Sueñan con sapos Ser mujeres de capos Vivir la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV Que verlo en la equina de tu casa Me explico Por eso vinimos con una palabra De fe y de poder Y a través de esta música Eh, y a través de esta música Eh, por eso no me quedo De brazos cruzados Sigo batallando Así que a ver me paso Es demasiado Ya estoy cansado De escuchar Los mismos raperos que creen Que lo que hacen es caro Que lo que hacen es caro No hay garantía Así que no compare esta grasa Con trapo, no Vinimos para dar vida Vida que fluye de lo más sencillo Creí en el Señor Y el Señor me levantó Estando en el capotillo Nada en la tierra Podrá detener lo que se empezó En el cielo Esto es solo el comienzo Así que pendiente Que ahorita nos vemos Chau, chau, chau Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper, ya verdura Y millonarios No hay mesura Ni censura En su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos mías No son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma Van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh A mí nadie me vende sueño Yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del trap Y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno Por eso traímos trastorno Para darle salvación Y sacar su alma del horno Tú no te has puesto a pensar Que esto es lo que dicen Es fantasía Que tienen millones Que tienen mujeres Porque su vida está vacía Si son asesinos, confesos Como el que nunca caen preso Real gangsters moving silence Otro ratón con ese queso Represento a la familia Con más fluido que Mick Millie ¿Por qué vine con este flow? Rompen a tan eso me dijo Willie Mienten en todas sus canciones Poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece Lo que le crece es el ego Yo no te vine a ofender No vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido Pero no canto basura Por ser un trastornador Andan buscando a Natán Morir en Cristo es ganancia Dispárame al pecho Morir es mi plan So, como que nací Si aquí ya todo se dijo No es un sueño Acaba de escuchar a tres tipos En un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo Son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando El único trap Que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo Dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo Pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo El evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo conejos malos Que lloren, que lloren Que vuelvan y digan Los cristianos nos están tirando A mí también me dan ganas de llorar Cuando escucho lo que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal Por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle Que le bajen siempre que se están pasando Soy un todoterreno Terreno Vine a arrancar la semilla del veneno Veneno La caja del trap se ve linda Pero hay que cambiar el relleno Relleno Pariseo no quiera frenarme Que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión Aprobada por el nazareno Trap 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 Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappes ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Yo, y hasta aquí han llegado estos que trappstornan el mundo Haciéndole un trappstorno Rubinsky, RBK Y directamente del aposento alto El Filip Natán, el profeta Y este es su servidor Redimido, man Oh, man Hay conversaciones divinas Especiales Únicas Conversaciones que se vuelven canción Como en esta ocasión Alejandro, dale Quieren juzgarme, montense en a bordo Que desde que pesaba 300 libras aguanto la presión por gordo Tanta marihuana me hizo bipolar Me empecé a medicar pero nunca me dejé de educar No hables de calle, yo no quiero calle, todo esto es musical Todo empezó a los high school musical Llega la fama, el dinero, panas se van a un perical Y en mi corazón falta lo angelical Los potes están llenos de percoset Yeah Sin miedo a la sobredosis que me puede dar reset Ya la movie estaba sed Eso es grabar y repartir todos los cassettes Yo estaba en un desierto que ni el agua quitaba la sed Nadie pensaba que podía cambiar, ni yo mismo No cambia la velocidad cuando llevas un ritmo Pero el espíritu me sorprendió, eso fue Dios mismo Me dijo, hijo, vine a rescatarte del abismo Pa' que ríe Dios mi palabra Se te van a cerrar las puertas del infierno Pa' que las del cielo abran La emoción hizo el mensaje correr por la recta Aunque acepto que no fue de la forma correcta ¿Tú te crees que yo estoy jugando con Dios? Si fuera así estuvieras ready pa' decir adiós Esto no es un show mediático No estoy pendiente al informático Dios me quitó lo problemático Querido hermano Simplemente te has convertido en una carta leída En este mundo donde tendremos aflicciones Pero confía en el Señor porque él ha vencido al mundo Hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro Prefieren al viejo Olmair y el personaje malandro Buscan un títer y ha notado el sistema No quieren que tú seas solución sino problema Otros dirán que lo tuyo no es verdad Que es un efecto de la bipolaridad Que despertarás en una oscura realidad Y que volverás a cantar de perversidad Prefieren darte por loco que darte la razón Pero tranquilo que Dios ve el corazón Y de su reino no serás un visitante sino un residente Aunque no te borres la cruz de la frente La gente es la gente Lo tienes que entender y tristemente Hay gente pendiente a verte caer Para señalarte y juzgarte luego Y con tu caída satisfacer su ego Mira pa' arriba de allí viene tu socorro Jehová es tu castigo y no el castillo del morro Ama, perdona, predica, aguanta Si siete veces caes, ocho Dios te levanta Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz y perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a que me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero tú nunca te sueltes Que le empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Porque pa' seguir el señor hay que dejar la música No quiero convertirme en una pieza rústica ¿Por qué le molesta mi ropa si soy solo un joven? Que a veces quisiera ser sordo así como Beethoven Solo son leyes, sin Biblia y sin fundamento Dios nunca va a querer enterrar tu talento Y es mejor un caco de limpio corazón Que corbata y saco de juicio y religión Hablo pa' alcanzar judíos, pues si sos judío Pa' alcanzar los que no tienen el luma o el fundío Quieren verme hablando sin autoridad y cabizbajo Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo Tranquilo que a muchos de los que han subestimado Se les revelará el sepulcro blanqueado Porque Dios usa lo vil y menospreciado Para avergonzar a los que se creen demasiado Se meten a mi red y a comentar la negativa ¿Dónde está tu ayuda, el prójimo y tu iniciativa? ¿Qué puedo hacer pa' que mis colegas senten la cristo? Yo conozco sus palabras y las señales las han visto El juicio en las redes tienes que soportarlo No hay nada que tú puedas hacer para evitarlo Y a tus colegas enfócate en predicarles Que el espíritu es quien va a convencerles y a confrontarles Oye Willy, ¿tú crees que Dios ama a los homosexuales? ¿Qué bendición tienen los ángeles? Son asesuales, no sé qué responder a preguntas de sexo ¿Quieren que hable con amor? ¿A qué se refieren con eso? Claro que Dios ama y recibe a los homosexuales Al igual que a los heterosexuales Más aborrece el homosexualismo Porque los ama es que no quiere dejarlos iguales Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz Sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a que me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero, tú nunca te sueltes Que él empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Yo Oh man Almighty Alejandro Irredimido, man Vente, vente, coming soon En elipsis coming soon La resistencia el 9 de agosto Filipenses 1-6 Oh man El que empezó la buena obra va terminando Oh man Redimido Cristin de Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixion, resurrección Sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrán negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo déjeme creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Oh, man Redimido Barak Barak En justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres tú Mi refrendas Mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo Como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca Eres la marca y el sello divino Que dice que a Dios pertenezco Me unges Me arrastras Me llenas De esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo El gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme Cuál es la verdad Por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname Úsame Dame palabras Dame favor y valor para hablarles Dirígeme Respáldame Pues solo tú convences De lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora en este momento seguida Quiero que el mundo te vea Y te escuche Y todo lo que haga Y diga Si yo soy tu templo Quiero que mi lámpara está encendida Quiero ser un ejemplo Y que vean a Jesús A través de mi vida Amén Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu Santo El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Llénese el hogar Consolador Abrázame Abrázame Enfrántame Envuélveme Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú estás aquí Inunda mi alma en tu presencia En tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Espíritu Santo En tu verdad Si en algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu convicción Te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río Yo me río, yo me río, yo me río Dime quién contra mí Si, 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 si Dios es conmigo Dime quién contra mí Si, si, si Dios es conmigo Si, si, si Dios es conmigo Dime quién contra mí Yo me río, yo me río Dime quién contra mí Manso pero no menso Radical desde mi comienzo Diferente siempre coherente Entre lo que vivo digo y pienso Lo mío no es una falacia Vivo por gracia nunca por ley Si te pica como la dejo caer Pa' que entonces le das a play Hey! Traigo un nuevo tema Un tema que quema Mucho más que un dilema Cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen Que te subestimen Hay lugares donde te oprimen Somos el raro espécimen Yo soy intrépido Con un espíritu plácido Salado y nunca insípido Para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión Donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción Que no menciona a Cristo ni a la salvación Pero les encanta El tipo de la manta Narrando zodiaco todo el año Y cristiano pa' cuando Pa' Semana Santa También quiero mencionarte A los que premian el arte Los cristianos aparte Porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me río, yo me río Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me río, yo me río Dime que encontrame Por más que trate el enemigo Y chambea Ya no tengo miedo Porque Cristo pone el gol Que Él va conmigo Y no ha perdido una pelea Y quien contra mi Yo no sé Y yo no sé Y por más que lo trate el enemigo Y chambea Y pero ya no hay miedo Porque Cristo pone el gol Y no ha perdido una pelea Y para que no me crea Y venga contra mi Quiero Y venga encontrame Cómo quedarme quieto Hasta el caso Youtubers contra Kika Nieto Entendieron lo que quisieron Quisieron derribarla Y no pudieron No sé si a ti te ha pasado Si has sentido persecución Si se han levantado en tu contra Por tu fe Por tu convicción Es parte del padecimiento Mándete firme en tu posición Cambia la mentalidad de víctima Recuerda que eres la presión Eres cabeza y no cola De los que sobresalen Bienaventurado cuando te señalen Por no hacer el creepy ghost challenge Ovejas en medio de la voz Somos pero no vamos a escondernos El Señor es nuestro pastor Si vivimos en el No podrán comernos No importa quien se levante Venceremos de todos modos No porque seamos mejores Es que le servimos al mejor de todos En algún momento Sientes la persecución Discriminación o burla Por tu convicción Y eh Te recomiendo lo que hago yo Yo me río Yo me río Yo me río Si señor Jesús me dijo que Me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y es que Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río Yo me río Yo me río Si señor Yo Ya tu sabes quien es Ya sabes quienes son Los de la picazón Ja 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 Este es el Leo pa Desde Puerto Rico Y este es tu servidor Redimido man Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus cuernos señor Cuando más perdido estaba Todas ya me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus cuernos señor Cuando más perdido estaba Todas ya me alcanzó Cuando más perdido estaba Todas ya me alcanzó Cayó en el suelo Moribundo Temblaba Su respiración menguaba Más y más cada segundo Una sobredosis de ignorancia Entre sustancias Fue la nota Que marcaría el curso de su existencia Se va a morir decían Se desmayó decían Hay que llevarlo a un hospital Se va a morir decían Entre sí se confundían Más no veían Una guerra espiritual Que ante sus ojos sucedía Vino un lobo gris y hambriento Listo para devorar su presa Tirada en el pavimento Y justo en el momento en que iba a devorarle Hizo a su entrada un león que vino a rescatarle Y aquel lobo huyaba Pero el león rugía Y mientras más lo hacía el lobo Más retrocedía Se suponía que aquel día él moriría ¿Y quién iba a pensar que otra historia se escribiría? Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció Desapareció el lobo y el león prevaleció Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido Y aquí me ven Me llamo redimido Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas Señor Cuando más perdido estaba Ahora ya me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas Señor Cuando más perdido estaba Ahora ya me alcanzó De mí y mi futuro no se confiaba nada No se esperaba nada más que un final muy triste Estaba como Atreyu hundiéndome en la nada Creí que no valía nada hasta que tú apareciste Y en mí soplaste aliento de vida Aliento de gracia inmerecida Fui sacado del fango por tu mano extendida A ti me debo y eso nunca se me olvida Ahora me ven distinto Siervo de Cristo invicto El ex drogadicto Ahora es un hombre de bien Mas no olviden que si hoy existo No es porque sea muy listo Jesucristo es el porque y el por quien En el todo lo puedo Él es quien me fortalece Y cada aplauso que me dan A mí es él quien lo merece Autor y protagonista de mi historia A él la honra, a él la alabanza Y toda la gloria Gracias a ustedes por su amor Y por sus oraciones Por respaldar y compartir mis canciones Teniendo presente que solo soy un referente Que Cristo fue quien hizo de mí Un milagro viviente Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas Señor Cuando me has perdido esta voz Ahora ya me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas Señor Cuando me has perdido esta voz Ahora ya me alcanzó Cuando me has perdido esta voz Cuando me has perdido esta voz Yo no sé de dónde me sacaste Cuando me has perdido esta voz Cuando me has perdido esta voz Todo lo que soy se debe a tu amor Por siempre testificaré Mi vida es un milagro de amor Daddy, si quieres hacer una canción para la gente Tienes que hacerlo catchy Ok, que sea catchy, no sea contagiosa Pues voy a hacer un tema catchy, catchy Para muchachas y muchachos, catchy Con un mensaje diferente pero catchy Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir Nona, nona, así no es nona, nona, nona Así no es nona, 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 así no es nona Trip Turner, Daddy, I like it Nona, nona, así no es nona, nona, nona Así no es nona, 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 así no es nona Trip Turner Y empezamos con el dab Dab, dab, dab Dab super mega potente Con actitud para entrar en ambiente El dab de los que van contra la corriente Alerta roja en la zona Y conmigo así no es nona Nona, nona, así no es nona, 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 nona Así no es nona, 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 así no es nona Trip Turner, Daddy, I like it Nona, nona, así no es nona, 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 nona Así no es nona, 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 así no es nona Trip Turner, Daddy, I like it A mi página de Instagram Alguien me escribió el siguiente mensaje Te pasaste con lo de trapstorno Por favor, ya bájate de ese viaje El mensaje que estás atacando Seguirá vendiendo, seguirá creciendo Es en vano lo que estás haciendo El mundo se sigue perdiendo Ahora te respondo, amiguito Creo que te equivocaste de persona Muy buen intento, más no hay argumento Contra un tipo que no abandona Yo no persigo la aprobación De todos los que me escuchen a mí Pero si logro ganarme una vida Va bien más valioso que un Grammy No contaban con mi astucia Atrap para todos sin lírica sucia Aquí redimido te anuncia Cuando llueva pa' arriba se renuncia Nona, nona, asina, nona Nona, nona, asina, nona Nona, nona, asina, nona Tick, turn up, daddy, I like it Nona, nona, asina, nona Nona, nona, asina, nona Nona, nona, asina, nona Tick, turn up, daddy, I like it Mi pequeña solo tiene nueve Y ya le ha tocado escuchar y ver Lo suficiente para hacer preguntas Que no son tan fáciles de responder Ya le conté mi pasado Ya sabe que soy hombre nuevo Ya sabe que todo lo que yo tengo Y lo que soy a Dios se lo debo Ella sabe por qué en Navidad Le hablamos de pesebre en vez de santa Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña ¿Verdad mi Samantha? ¿Sabe quién la creó? Que no ha evolucionado de una mona Y al que le quiere enseñar lo contrario Ella va a decirle Asina, nona Yo no quisiera terminar Pero la canción se está haciendo largona Y ni siquiera les he mencionado lo que significa Asina, nona Es la nueva palabra que tú vas a usar Cuando quieran invadir tu zona Con alguna mala proposición Solo diles Asina, nona Si alguien dice que tu Dios no es real Asina, nona Que a tus principios no tienes que serle leal Asina, nona A las drogas, la pornografía, como se le dice Asina, nona Si te invitan a hacer algún tipo de bullying Asina, nona La música llena de letras que no te edifica Asina, nona Para tu estilo de vida eso no cualifica Asina, nona Que le entregues tu cuerpo la prueba de amor Asina, nona Que no vale la pena seguir al Señor Asina, nona Pues voy a hacer un tema cachi Cachi Para muchachas y muchachos Cachi Con un mensaje diferente pero gachi Y así podernos instruir Sin que se dejen de divertir Nona, nona Asina, nona Nona, nona Asina, nona Nona, nona Asina, nona Turn up Daddy, I like it Nona, nona Asina, nona Nona, nona Asina, nona Nona, nona Asina, nona Turn up Daddy, I like it Ok, guys This is the new way to say no Asina, nona Pero puedes decir que sí Para cabecear Con este instrumental Oh, oh, oh Óptimo Redimido, man Y Samantha, man Era un sábado en la tarde Y yo estaba corriendo en el parque Se me acercaron unas chicas y Me invitaron a una fiesta Yeah Al menos fue lo que dijeron Me dieron una tarjeta Con una dirección Un domingo en la mañana Parecía Me parecía raro Pero Me dije Cualquier hora es perfecta Perfectísima Para la diversión Por fin llegó el domingo Y Después de celebrando Ya estaba marginando Me imaginaba gozando Bebiendo, bailando y subando Eran las ocho rayando Y yo estaba ensayando En la ducha cantando Y frente al espejo bailando Me bañé Me perfumé Me filoteé De la cabeza hasta los pies Con una pinta como es Cuando llegue todo el mundo Me tendrá que ver Hoy se bebe Hoy se amanece Me dije Mientras miraba el GPS Voy manejando Y todo lo sé perfecto Y voy directo Pal party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Voy directo Pal party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Por fin llegué a la fiesta Con la dirección Que a mí me dieron Escuche Me bajé de la camioneta Lleno de emoción Al ver la gente Que llegaba Hasta niños Me parecía raro Pero Me di Parece que esta fiesta No tiene restricción Llegó la hora De la verdad Me fui acercando Me dio sospechando Fui directo a la puerta Por donde estaban entrando Yo se iba escuchando La música y gente cantando En la puerta me recibieron Como si me estuvieran esperando Me confié Por fin entré Y al mirar el ambiente pensé Esto no fue lo que imaginé O a lo mejor de dirección Me equivoqué Ay mi madre Ay mi pana Qué manera de terminar la semana Venir a parar un domingo en la mañana Metido en una iglesia cristiana Me quise escapar Sin llamar a la atención Sigilosamente con mi frustración Cuando en medio de la congregación Me encontré con las que me hicieron la invitación Les dije Conmigo se pasaron Literalmente me engañaron Me miraron con cara de sorpresa Y una me respondió con delicadeza ¿Por qué dices que te engañamos Cuando te invitamos a esta fiesta Si es la fiesta más hermosa Donde Dios se manifiesta No quisimos engañarte Disculpa No quisimos molestarte Pero no vayas a marcharte Te invitamos a quedarte En el party Qué buena esta fiesta Que siga la fiesta Qué buena esta fiesta Quédate en este party Qué buena esta fiesta Que siga la fiesta Qué buena esta fiesta Me quedé en aquella fiesta Ellas me convencieron Toda la fiesta completa Hasta escuchar el sermón Mientras que el hombre predicaba Empecé a sentirme raro Pero en el buen sentido La palabra fue directa Hasta mi corazón Miré a una de las chicas Y le dije Algo me está pasando Los ojos se me están aguando Ella me dijo Tranquilo Que el señor te está tocando Ellas estaban orando Y yo estaba llorando Parecía que estaba soñando Y era Dios quien me estaba llamando Hicieron un llamado y pasé Hacia el frente y me arrodillé Mi vida al señor le entregué La mejor vuelta de mi vida La coroné Hace seis años de esa movida La mejor fiesta de mi vida Si no me crees lo que te digo Pues ven conmigo Pal party Que buena la fiesta Me gusta la fiesta Que buena la fiesta Ven conmigo Pal party Qué buena la fiesta, me gusta la fiesta, qué buena la fiesta La mejor fiesta de mi vida, oh man Zoom, 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 ajá Zoom, 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 oh man Cuatro, vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina Tres, la receta que no contamina Con un extra shot de Cristomicina Cien por ciento libre de falacia Se da y se recibe por gracia El exterminador pura sal de operación mundial Con la receta especial Dime tu manada que yo tengo el baby Sé que a tu familia le hace falta el baby Los niños se emocionan cuando traigo el baby Toda la tierra será llena el baby Más bien pone la música yo pongo el baby Porque a este género le falta el baby Los tipos míos sí que tienen el baby Y a nosotros no se nos acaba el baby Desde República Dominicana El extraterrestre de la música urbana Más picante que la salsa mexicana El políticamente incorrecto mi pana Sí, sí, yo soy la nota discordante El de la receta desintoxicante Me podrán llamar intolerante Y ofensivo pero nunca farsante Otra rima, otro rema, otro flow, otro sazón Simple firme, simple diciendo las cosas como son Dicen que menciono nombres pa' llamar a la atención Y que le tiro a la nueva religión Dirás que me patine el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán y te dirán que te volviste loco Dile a tu manada que yo tengo el baby Sé que a tu familia le hace falta el baby Los niños se emocionan cuando traigo el baby Toda la tierra será llena del baby Más tiempo en la música yo pongo el baby Porque a este género le falta el baby Los tipos míos sí que tienen baby Y a nosotros no se nos acaba el game Dices que te gusta la música mía Pero no crees en el que me envía ¿Qué tal si te digo que la receta no es mía? Pues te dejo de tarea la ironía Somos el team, verdadero de por vida Al rescate del team, real hasta la muerte Un saludo a los del team, que juzguen seguida Y lo que acabo de decir, lo revierten Tengo el ingrediente especial del team Libre de cuscuz, sour y rin La lucha sigue y yo sigo en el ring En modo resistencia hasta el fin Dirás que me patina el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán y te dirán Que te volviste loco Vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina La receta que no contamina Con un extra shot de cristomicina 100% libre de falacia Se da y se recibe por gracia El exterminador por azar De operación mundial Con la receta especial Dile a tu manada que yo tengo El gravy Sé que a tu familia le hace falta El gravy Los niños se emocionan cuando traigo El gravy Toda la tierra será llena El gravy Mariel pone la música Yo pongo el gravy Porque a este género le falta El gravy Los tipos míos sí que tienen El gravy Y a nosotros no se nos acaba El gravy Super, super, mega, diferente Calentando en lo que llega Vente, vente Ja, 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 ja He redimido, man Y a nosotros no se nos acaba El gravy No se nos acaba El gravy Yo tengo más que un compás Tengo más que un sonido Tengo lo necesario Pa' alimentar tus oídos La clave perfecta La que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo Y te llega el alma Suena bacano Provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano Con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiverse Y dángselo con cordura Ja, ja, ja Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo Pero lo mío no pasa Más que un beat Más, más que melodía Más que una simple armonía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Que no contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo Que te fascina Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio Pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios Para nuestros corazones Aguanta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien Limpiando neuronas Para que un error no repitas Que no es lo que quieras Esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes Mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca Pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebra en su presencia Creyendo que cuando este tema Termine tu mejor temporada Comienza fiesta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien Directamente de Colombia La oveja cósmica Y de Puerto Rico De la A a la Z Alex Zurdo Y de República Dominicana Este servidor Redimido, man Esto suena bien Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres Mi Dios Mi Dios Vestido de tu gracia lo pediré Con la luz de tu gloria lo brillaré De tu amor infinito cantaré Tu nombre anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús Yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo Tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme El mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme La sal y no pienso desvanecerme Sería una carta leída Que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida Un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia Verán lo que soy a través de tu gracia Seré el eco que siempre te anuncia Iré solo donde me guíe tu presencia Vestido de tu gracia lo pediré Con la luz de tu gloria lo brillaré De tu amor infinito cantaré Tu nombre anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia lanzaré Lo que tú digas yo haré Si glorificaré Jesús yo viviré para ti Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia Perseverando con mi ejemplo de vida Predicando por donde vaya trastornando Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará Con lo que mi boca cuenta Coherente con sentido Nunca pasaré desapercibido Me alcanzaste, tú me transformaste Me salvaste con tu sacrificio Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida Rendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer Salar, salir, cumplir con mi deber Que mi vida marre una historia Que se escribió con tu gloria Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres mi Dios Vestido de tu gracia Lo viviré Con la luz de tu gloria Lo brillaré Le tu amor finito Cantaré Tu nombre anunciaré Nunca me avergonzaré Y en tu presencia lanzaré Lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús Yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Voy a mantenerme brillando Lo que digo voy a demostrarlo En tu amor y tu gracia Viviré Amén Damas y caballeros Un poco de rap con propósito Con pura I'm not afraid A veces quisiera Quedarme calladito Tranquilito Mansito Batadito Sin abrir el piquito Pase lo que pase No moverme un dedito Solo para que no digan Aquí viene el cristianito Hacer el papelito De que todo está bonito Y no alarmarme Ante lo corrupto e ilícito Conformarme ante el sistema De este mundito Y callar la verdad Como si la verdad Fue un delito No Yo pego el grito Póngase quien se oponga Y a quien le sirve el sombrerito Que se lo ponga Les advierto Y aunque eso los predisponga Con mi tema Sentirán más manoplazos Que una conga Yo no confundo La gimnasia con manesia Seré la diferencia Aunque digan que es ignorancia Radical Aunque digan que es arrogancia La resistencia es que llaman Fuerza de tolerancia Valga la redundancia Yo escogí hacer el bien Y eso lo mejor me incluye Caerte bien Sería una cobardía De mi parte No decir nada Para agradarte Tendré que molestarte El problema es que el rap El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Yeah Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Esta canción va a ser un problema Entrando en materia Segundo verso y la canción se pone más seria Mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria Medicina que a muchos puede causar histeria Mi verdad puede ser dura y hasta agresiva Inevitablemente puede ser ofensiva Libertad que la maldad derriba Mi verdad es Cristo y es absoluta y no relativa En mi vida yo tomé la decisión Ser nasal y la luz de mi generación Y para mí no hay tercera opción O soy ejemplo o hipócrita en confabulación El tren de Cristo es pa' que se suban sin que se bajen Es para ser honestos no para vender imagen Ganar al mundo no quiere decir con el relaje Mucho menos quiere decir que con el mundo encajen Yo haré lo que me toco aunque me llamen loco Lunático, fanático, perco, polémico Religioso, evangélico, homofóbico Proselitista, extremista, problemático El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad sé que siempre voy a ser Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Está bien así o un poco más claro Tercer verso de este tema último episodio Verdad vivo, verdad digo, verdad custodio No pongas etiqueta de veneno a mi remedio Mi mensaje puede ser de repudio más no de odio ¿Quieren tergiversar la verdad? Esa es la realidad El que siga a Jesús será enemigo de la sociedad Llamarán libertad de decisiones A la muerte de valores y a sus propias prisiones Perspectiva nociva y sin sentido No le llames mundo libre a un mundo corrompido Simplemente no estoy a favor Se llama lealtad, no lo llames falta de amor Amor, amor, quieres hablar de amor en serio El amor no es pintar un arco iris sin criterio Es la luz de la cruz traspasando el hemisferio Para libertar al mundo de su cautiverio La definición de amor el mundo no la elige Dios es amor y Dios a quien ama corrige Aunque te parezca impetuoso Solo puede sonarte ofensivo y escandaloso El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Saquen sus propias conclusiones Yo seguiré representando la verdadera y única esencia La que tiene sabor a sal A mi me toca a través del rap Rap redimido Rap con sabor a sal No estoy para cuidar mi reputación Estoy aquí para salvar a nuestra generación Amén Ella vive sola y vacía La acompaña a su almohado Mal recuerdo La persigue Y la hace llorar Se siente triste Ya no ríe Y no confía en nada Encerrado en su pasado El que no puede olvidar Ella ya no cree en el amor Ella ya no quiere sufrir Su corazón lleva guardada Y enterrada Una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor Ella ya no sabe reír Porque alguien me ha robado su estrella Y aún no la puede conseguir Esta es la historia que une a dos mujeres Empezaré por la primera Stephanie Pérez Ojos azules, pelo corto, pintado de rubio Ha salido con cien hombres Y ninguno ha sido novio Porque ella vive de una antigua profesión Donde el dinero compra el cuerpo Pero nunca el corazón Ella no cree en el amor No quiere enamorarse Porque tiene miedo De volver a decepcionarse Pues el primer hombre que le dijo que la amaba Era un superhéroe que de niña ella admiraba El mismo cobarde que de ella abusaba Haciéndole daño cuando mamá no estaba Desde su niñez hasta su adolescencia Papito se encargó de robarle su inocencia Le llevó su estrella Con lo cual su alma llora Y ahora Ella ya no cree en el amor Ella ya no quiere sufrir Y su corazón lleva guardada Y enterrada Una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor Ella ya no sabe reír Porque alguien le ha robado su estrella Y aún no la puede conseguir Ana María tiene 45 años de edad No hay alegría en ella La acompaña la soledad Ya no es aquella joven Con cara de ingenuidad Cambió desde que fue víctima De la maldad Tiene el corazón herido Y cargado de odio Porque su vida arrastra Más de un triste episodio Empezando por aquel triste momento vivido En que su mejor amiga se escapó con su prometido Dos años después Ana vuelve a enamorarse De Carlos Pérez Con quien sí pudo casarse Se sintió la más afortunada de las mujeres Y de ese matrimonio nació Estefany Pérez Pero años después Se da la triste situación En que descubre a su esposo En el acto de violación Ella no dijo nada Solo tomó una decisión Por la que está cumpliendo Un largo tiempo en la prisión Y ahora Ella vive sola y vacía La acompaña a su almohado Mal recuerdo La persigue Y la hace llorar Se siente triste Ya no ríe Y no confía en nada Encerrada en su pasado El que no puede olvidar Ella ya no cree en el amor Ella ya no quiere sufrir En su corazón lleva guardada Y enterrará Una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor Ella ya no sabe reír Porque alguien le ha robado su estrella Y aún no la puede conseguir Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Es por eso que hay que mirar a los cielos Y poner la vista en un amor sobrenatural Un amor que sobrepasa todo entendimiento El único amor que puede sanar nuestras heridas Y devolvernos la confianza Para volver a amar He redimido, men Creando Una nueva conciencia En el exterminador Operación PR Efecto Todo va a estar bien Aún me queda vida No tengo por qué rendirme Todo va a estar bien Descanso en tu palabra Y por ella sigo firme Todo va a estar bien Aunque el día se ha tornado oscuro Sé que pronto amanecerá Y volverá a estar bien Bien Todo va a estar bien Aunque la enfermedad Si estás conmigo Todo va a estar bien Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Oh, oh, oh Oh, oh Si estoy contigo, todo va a estar bien Mi casa no va a caerse, mi barca no va a hundirse Mi familia y matrimonio no van a destruirse La deuda va a cancelarse, mis sueños a cumplirse Y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse No importa que tan mal se vea la situación presente Tengo fe de que va a ser diferente Mi frente podrá tocar el piso al caerme Pero de lo más bajo tú vas a levantarme Porque así eres tú, amparo y fortaleza Obras al favor del que te ama con certeza Así eres tú y en el momento más duro Me llevas de mi tormenta hacia un puerto seguro Aunque mi padre y mi madre me dejaren Aunque mis enemigos de mí se burlaren Con todo y eso tú vas a recogerme Vas a defenderme Si estás conmigo no hay de qué temer Si estás conmigo todo estará bien Si estás conmigo no hay de qué temer Si estás conmigo 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 Todo va a estar bien Lo sé Te creo Porque tú lo mientes Porque ya Lo has hecho otras veces Aunque ande en valles de sombra de muerte No tendré mal alguno Redimido, man Porque sigo tus pasos Ya no hay más causa para el fracaso Porque sigo tus pasos Solo me caigo si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad Aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino ver Cuando sigo tus pasos Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino ver Al fin Quiero seguir Sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir No es un camino Nada fácil Tú me darás Toda la fuerza Para continuar Quiero llegar De esta carrera Yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Si confío en mis pasos Sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos Y solo me enredo si es en tus lazos A tu ritmo yo camino con seguridad Aunque no voy a negar me gusta Para la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino ver Cuando sigo tus pasos Sin prisa pero sin pausa Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino ver Al fin Quiero seguir Sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir No es un camino Nada fácil Tú me darás Todas las fuerzas Para continuar Quiero llegar De esta carrera Yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Ya no necesito comprobarlo más Solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas Solo quiero ir hacia donde vas Seguir al compás de tus huellas marcadas Seguiré tu norte Eres mi verdad Mi camino Mi vida Y mi soporte Eres la visa En mi pasaporte Para entrar en la tierra Donde no hay muerte Tú me trazas Sobre un bocetero Mi compañero Fiel y verdadero Si ves contigo Me confundo En un segundo Y mi mundo Se vuelve oscuro Pero cuando voy a ver Lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino verá al fin Quiero seguir Sabiendo que lo mejor Viene de ti Puedo sentir No es un camino Nada fácil Tú me darás Todas las fuerzas Para continuar Quiero llegar De esta carrera Yo veré el final Redimido Sigo tus pasos Ulises Nos vamos al rescate Porque sigo tus pasos Esto es pura sal Si nadie te lo ha dicho Yo te lo diré Si fue que lo olvidaste Te lo recordaré Pero por favor Ya no lo dudes Y no lo olvides Jamás 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 Eres bonita 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 Como una princesa Bonita Bonita Así Dios te hizo Bonita Bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita A ti Que te miras al espejo Y el reflejo De lo que ves Te causa tristeza A ti Que tal parece Estás confundiendo La definición De la belleza A ti Que persigues La moda Y la tendencia Tratando de cambiar Tu apariencia A ti Que aún no te amas Tal y como eres Prefieres verte Con indiferencia A ti A ti te estoy hablando A ti Que a veces te deprimes En tu habitación Porque anhelas Esa falsa perfección Que ves en las modelos De revista Y de televisión Que te hacen sentir Tan insegura Engañosa es la gracia Y van a la hermosura Procura que la fan De la figura exterior No No desfigure tu interior Eres bonita 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 Como una princesa Bonita Bonita Así Dios te hizo Bonita Bonita No te hace falta Nada No te hace falta Nada Eres bonita 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 Como el rocío De la mañana Tan bonita Así como Una flor Eres bonita Como el sol En la alborada Más que una perla Preciosa De valor Dios te ha rodeado De favor Te ha llenado De su amor De su gracia Y su bondad Deja que el sane Tu dolor Y verás Al gran valor Que tú tienes En verdad A la ansiedad y a la tristeza ponle frenos Que unas libras de más a ti no te hacen menos Tu cuerpo es un templo, aprende a valorarlo Amarlo, a respetarlo Y no hay nada de malo en querer cuidarte Peinarte, mimarte y hasta ejercitarte Y lo más importante, empieza a valorarte Y como Dios te ve, comienza a mirarte Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré Si fue que lo olvidaste, te lo recordaré Pero por favor, ya no lo dudes Y no lo olvides jamás, jamás, jamás Eres bonita, bonita, bonita Como una princesa, bonita, bonita Así Dios te hizo bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita, bonita, bonita Como una princesa, bonita, bonita Así Dios te hizo bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Gracias por ver el video.